¿Qué es el curso de verano? Nuevamente poner en marcha el curso de verano, que es un curso de introducción a este lenguaje, que es muy interesante porque de a poco uno se va introduciendo en una forma nueva, en una forma distinta, integrando un lenguaje que puede invitar a otras personas a compartir, y es muy lindo poder ver que casi 20 personas se han sumado en esta oportunidad, en este trayecto, a hacer este periodo del lenguaje, del lenguaje de señas. ¿Quiénes son los que vienen a brindar esta información, esta capacitación? La capacitación la da una profesora, Ivana Nigro, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Medicina, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina, la cual da este curso. Este curso, que en este momento es de introducción, después se puede acceder al curso que ya tiene certificación universitaria por la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, bueno, quienes estén interesados, pueden venir, digamos, de alguna manera, a observar, a un poco experimentar, si es del agrado de poder realizar todo el trayecto. ¿Necesariamente es para personas que tengan alguna inquietud familiar o puede participar cualquier persona que esté interesado? ¿Tiene alguna orientación de modo laboral? Bueno, a partir de los 15 años se puede empezar a hacer este trayecto. Obviamente que esto tiene, a lo largo del tiempo, una salida laboral. ¿Por qué? Porque ser intérprete hoy en día es un requisito en donde vos viste que en los lugares públicos, en los lugares de comunicación, se está utilizando muchísimo el lenguaje de señas para ser como intérpretes. Pero bueno, llegar a ser intérprete tiene todo un proceso. Entonces, en este proceso se comienza con periodos cortos para ir introduciendo a la temática. Pero a partir de los 15 años ya pueden acceder a esto. Bueno, nos contabas recién fuera de cámara una experiencia muy llamativa, ¿no? De estar con personas sordas que presencian y que también sirven de una manera de práctica con las personas que vienen a realizar el curso. Sí, de práctica y muchas veces de afianzamiento, ¿no? De su lenguaje. Porque muchas veces queda en el ámbito familiar o en algún ámbito muy privado. Pero al hacerlo más público, al hacerlo más extensivo, la profesora los invita, trae y, bueno, hacen intercambios y es muy rico el intercambio que se produce, o sea, esa experiencia que se produce. Lo que uno puede observar es que mucho tiene que ver el rostro, las emociones, cómo se detecta, la empatía hacia el otro. O sea, hay una conexión sin palabras en donde se dice muchísimo y el cuerpo juega un rol muy especial. Sonia, los que están interesados por la fecha, por los horarios, por el costo, ¿cómo tienen que hacer? Que se lleguen a Casa del Niño, Intendente Bonzano, el martes a partir de las 18 horas. El curso es de 18 a 20, 30 horas. Y, bueno, ahí se van a poder contactar con la profesora, que, bueno, ya el curso ha comenzado este martes, pero a lo mejor se pueden sumar.